Por un lado, durante la disputa del Campeonato de Andalucía Infantil, celebrado en Córdoba, los dos atletas del CAL que participaron tuvieron una gran actuación. Miguel Ángel San Leandro fue tercero en los 500 metros lisos con marca personal y séptimo en altura también con marca personal. Juan Antonio Pérez fue cuarto en los 3 kilómetros marcha, pese a no haberse encontrado bien durante la prueba. Por otro lado, los tres atletas que se habían desplazado a Málaga para participar en el control absoluto regresaron con buenas sensaciones, aunque el fuerte viento en contra deslució las marcas. También regresó el CAL del Campeonato de Andalucía Cadete con muy buenos resultados. Los tres atletas que fueron a Córdoba obtuvieron medalla. Álvaro Aguilar fue el más destacado al proclamarse campeón en los 100 metros lisos, revalidando así el título ya conseguido en invierno sobre los 60. Álvaro consiguió hacer marca personal en la semifinal al ganarla, lo que supone refrendar la mínima para el nacional cadete y colocarse, además, primero de Andalucía. Dori Freeland, que acudió con la mejor marca en los 100 metros lisos y que en el invierno ya fue segundo en los 60, tras su compañero Álvaro, ganó su semifinal con mínima nacional, pero no pudo participar en la final por un problema muscular. Por último, Rocío Pérez consiguió el bronce en los 300 metros lisos, logrando así la tercera medalla para el CAL. También participó en el 4% con el Club Inmaculada de Algeciras.